¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea. Está intrigado, ¿no? Tienes intrigadísimo. Si no sabes lo que es, el nombre puede parecerte un tanto extraño. Sí, total. Pero no os preocupéis, ahora salimos de dudas. Bien, bueno, si recordáis la semana pasada hablamos de los sellos de goma, de los trenes. Sí. ¿De acuerdo? Y hoy voy a hablar de otro buen recuerdo que os podéis llevar de Japón, aunque en esta ocasión no es gratis, lo siento. Este hay que pagar. Hay que pagar así, pero es bastante más friki que los sellos de goma, ¿vale? Aquí en España, el único motivo por el que una persona se metería en un fotomatón es porque te vas a renovar el DNI o porque te vas a renovar el pasaporte o para la orla del instituto y poco más. Pues en Japón existe una variedad de fotomatones que se llama esto, que se llaman los purikura, que es fotomatones, ¿no? Pero llevados al límite de lo absurdo, lo kawaii o de lo cutre. Eso ya hay para todos los gustos, ¿no? Sistema japonés. Exacto, depende de lo que quiera cada uno. Entonces son máquinas grandes que son como un pequeño estudio de fotografía profesional, ¿no? En el que caben, pues, dos, tres, cuatro personas, ¿no? Incluso más. Y, bueno, te permite hacerte fotos con tus amigos y luego editarlas en la misma máquina o en una pantalla que tiene en la parte de fuera. Y, bueno, pues añadirle elementos, pues, orejitas de gato, cosas que tú quieras dibujar, suavizar las pieles, ¿no? Entonces, bueno, todo es de los filtros que está de moda ahora. Tú es que lo has dicho, Jome. Claro, caben seis o siete. Es que tú has visto el fotomatón de España, caben dos gustos. Claro, no cogemos, ¿no? Es muy complicado. No se hace, aquí no se hace. Mete seis ahí en el de España. Inténtalo, ¿no? Inténtalo. Uno suma de otro, ¿no? Vale, sigue, sigue. Bien, pues, los purikura, he estado investigando, ¿no? Y resulta que el nombre es la abreviación de Purinto Kurabu, que es como se llaman las primeras máquinas que existieron de este tipo. Sí. Y, bien, pues, vamos a explicar cómo funciona, ¿no? Pensad que la máquina es una máquina muy grande, es enorme, caben hasta cuatro personas de pie, bien, se pueden mover. Nada que ver con lo que has comentado hace un momento de los fotomotones de aquí, que cabe uno injustico. Y, bueno, pues, tú entras en la máquina y en la pantalla ya suele indicarte cuántas monedas tienes que meter para poder jugar. Así, entre comillas, no es jugar, es hacerte fotos, pero al final es como un juego, ¿vale? Pongamos que entramos nosotros cinco en esta máquina y decimos, venga, va, entramos, metemos las monedas, la máquina se activa y se encienden los focos, ¿no? Porque es como un estudio de fotografía, tienes el fondo de blanco y tal y cual y los focos que te dejan ciego, ya te lo digo. Y luego, pues, eso, te da a elegir una serie de opciones que pueden ser posar normal, es decir, hacerte fotos tú como quieras, o hay una opción que es la más divertida, que es la que todo el mundo solemos hacer, que es que la máquina te va dando instrucciones de cómo tienes que posar. Te sugiere algunas posturas, ¿no? Ah, muy bien. Efectivamente, ¿no? Entonces salen unas fotos de chicas y chicos jóvenes muy kawaii y todo. Sí, porque tú ves las fotos y piensas, ¿por qué te has puesto así, no? También, y es porque alguien... Hay una ayuda, ¿no? Efectivamente. Hay como un prompter de postura, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, pues en general hay una cuenta atrás, te dan la opción de cómo posar, posas y te disparan la foto y ya está. Entonces, si no te ha gustado la foto, pues tienes unos segundos, un tiempo para poder borrar y realizar otra, ¿no? Tienes ciertos intentos. Y bien, una vez te has hecho las 6, 7 fotos, depende de lo que hayas pagado, pues te pide que salgas de la máquina, porque son máquinas que están como cerradas como unas cortinillas, entonces la gente desde fuera no puede ver dónde... Sí, hay una cierta privacidad de... Efectivamente. Y luego fuera también hay una pantalla grande, con un lápiz de estos táctil para tocar la pantalla, en el que tú vas tocando y, bueno, pues retocando las fotos y, bueno, pues poniendo todos los elementos que a ti se te ocurran, ¿no? Y finalmente, pues como en todo este tipo de fotomatones, pues la foto sale por una especie de buzón y ya la tienes, ¿vale? Pues tengo aquí algunas que me he hecho yo en Japón, ¿vale? Y son fotos, pues pequeñitas, ¿no? Y es que me ha costado encontrarte, ¿eh? Ahí te veía tan caballi con los pies, muy suaves... ¿Dónde está él? Sí, eso... ¿Hay formato más grande, Yauma o esto, amiga? Depende... Sí, 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 depende de la máquina, pues tú, depende de lo que pagas. Si pagas más, pues puedes tener fotos más grandes. A ver, aquí solo estás tú, lo demás es virtual. Lo demás son amigos que estaban conmigo dentro de la máquina. Están retocados. Daniel, el retoque es importante, ¿eh? Todo el mundo ahí... Es muy chulo eso. Mi amigo aquí, Rodrigo, no tiene nariz de gato, de normal, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Y luego también, actualmente, las primeras veces que fui a Japón no daban esta opción, pero ahora ya te da la opción de que te la mandan por mail. Ah, no lo sabía. Ah, sí. ¿Vale? Entonces tú pones ahí... Te has de registrar en una aplicación japonesa, entonces pones tu correo electrónico, te la mandan y ya las tienes ahí, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, está cubierto, con lo cual haces mucho el ridículo con tus amigos dentro de la máquina. Sí, pero es interno. Pero es interno. Es como un karaoke un poco, ¿no? Es un parado que sí. Cantamos mal, pero entre amigos. Sí, entre amigos, sí. Claro. Y bueno, el resultado lo habréis visto en algunas imágenes que han puesto por aquí. Sí. Y si no, buscáis Purikura en Google y te aparecen un montón de cosas y hay máquinas de todo tipo. Así que nada, si vais a Japón, pues... Sí. ...encontráis estas máquinas muy guayas. Esto estaba en salones recreativos, también se ven muchos, ¿verdad? Suelen estar en los salones recreativos. Y creo que hubo un cambio de normativa porque, desafortunadamente, creo que hay chicas muy jóvenes en esto, son muy aficionadas ahí en Japón, y había, no sé, gente que iba mucho a mirar. Ah, sí. El mirón. El típico mirón. Y se ve que se fue un poco de madres. Ah, sí. Y sí, de hecho, hay una serie de... Ah, como está muy cerrado, ¿no? Sí. No sé, estaba gente, o iban a mirar a... De hecho, hay muchos... Está puesto hasta en inglés, en japonés, evidentemente. Sí. En los últimos años, ya, bueno, no sé, estoy hablando de memoria, dos, tres años, lo cambiaron la normativa y tú no te puedes aproximar ahí. De hecho, hay algunos que son solo para mujeres, algunas zonas. Ah, sí. Que, bueno, era un poco... No han tenido que regular, sí, sí. Yo, en mi época, es que no... Tampoco se podía entrar como tantas personas. Ah, soy la menor. En mi época tampoco tenía para como editar ni nada de eso. Ah, bueno, es que hace años eso. Claro, todo... Todo evoluciona, todo evoluciona. No, verdad, por eso yo sabía que yo soy de Japón, pero decía, ah, sí, pues no lo sabía. Y cada vez tienen cosas más chulas, más chulas. Sí, curranse. En el vídeo, ¿habéis puesto el vídeo? Que desde aquí no lo veo. Sí. Va pinchando, sí, va. En el vídeo que hemos puesto, que es de mi colega Santi, que tiene el blog de Viajando con Santi. Ese vídeo es bastante antiguo. Las máquinas de ahora son mucho más modernas. Ah, todavía más. Y, bueno, pues van evolucionando y, bueno, pues tienen esto, pues más filtros, más cositas, mandártelo por correo electrónico, porque es lo típico. Tú pagas y te sale solo esto. Claro, si vais los cinco, los cinco queréis la foto, pues, bueno, pues o pagas más para que salgan más impresiones o la tienes por mail, que suele ser gratuito. Pagas muy poquito más y ya lo tienes, o sea que mola. Algo que interesa a todo el mundo, ¿qué vale más o menos? Bueno, pues de 400 yenes para arriba. ¿En euros? Sí. Tres, cuatro euros. Ah, pues no es más caro, ¿eh? No es más caro. A día de hoy sería casi cuatro euros. Sí, el cambio. El fotomatón de aquí ya son, del matado, son cuatro euros. Es más caro todo aquí. Es más caro, ya verás. Eso sí, también te digo que voy a la comisaría con esto para el DNI y me dicen que no vale, ¿eh? Nos llaman friki con razón. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, de verdad. Muy interesante. Cuando vayamos a Gaponeri, ¿eh? Tenemos que pasarnos por ahí. Sin duda tenéis que hacer la sesión ahí. No lo he pensado, no se me ha venido en mi mente. Lo probaré, entonces. Muy bien, muy curioso. Muchas gracias, Jaime. A vosotros. Y ya está. Acta abogada. ¡Vamos a kurufe! ¡Vamos a kurufe! ¡No me ha venido en mi mente. ¡Vamos a kurufe! ¡Gracias!